Hoy Es el momento perfecto para fugarnos Vamos a conocer el mundo Una peligrosa propuesta Mi mami se va a preocupar ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¡A que pare, señor! Cállate, usted mato Te juro que si ese maldito le echo algo a mi maricarly Lo voy a meter a la cárcel Dos hermanas enfrentadas Mercedes, dime la verdad Tú estás enamorada de CJ, ¿no? No sabía cómo decírtelo Tengo cáncer, papá No te mierdas, mujercitas Hoy, 9 y 30 de la noche En América